Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora, pero no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con una abriendo bolsitas colorita y es una bolsita de cosas de accesorios yo no tengo contactos, yo no siempre la compro a la misma gente, esto por ejemplo estoy en un grupo de venta de juguetes en Facebook, puedes buscar ahí grupos de venta de juguetes literal y pues aparecen grupos, entonces bueno entré a un grupo y una persona publicó que tenía accesorios de Barbie un lote de accesorios, entonces pues ya me contacté con la persona y lo compré y me llegó entonces pues esta bolsa y pues hoy vamos a estarla abriendo entonces si esto fue dentro de Estados Unidos donde la persona lo vendía pero pues ya les he comentado, si quieren comprar cosas yo no las vendo ni los voy a contactar con nadie porque yo misma no tengo los contactos, yo simplemente me meto a internet y busco y pues ahora si que si alguien está vendiendo lo compro ya, lo mismo lo puede hacer cualquier persona pero bueno, empecemos y veo que me puso en bolsas de estas tienen, si si veo que me puso en bolsas de estas de plástico no así normales, es todo vienen dos bolsas y viene esto así que pues vamos a empezar y se ve que es un montón así que este video creo que va a ser algo largo y bueno lo primero que viene es esto que dice California Barbie es una al parecer dice aquí Mattel 1987 so es un surfboard es un surfboard de 1987 una bolsita tipo canasta mira que bonita está esta es como una bolsita tipo canasta tiene aquí su agarraderita y así es como una canastita viene esto que esto se me figura como parece como un este de escuba como para los que van este como se le dice a bucear vienen dos micrófonos uno en negro y uno en blanco viene un gancho otro gancho un gorrito así es de no se como se le decía eso no me acuerdo vienen dos micrófonos más vienen estos que vienen siendo unos platitos de hot dogs vean y traen bueno traen una cinta como que no se caigan pero vean son unos platitos vienen tres uno, dos y tres vean esto que padre unos hot dogs creo que en otros países les dicen perros calientes viene un cepillo de Barbie este es un cepillo original de Barbie de un peine me parece que es de los 70's me parece o de inicios de los 80's vean eso ya padre es como una tipo televisión vienen estas que son unas pulseras pareciera que son nada más así como pedacería pero no estas son unas pulseras esos me acuerdo que los usaba la muñeca como se llama la Jax creo que se llamaba Jax algo así espero guardarme ahorita el nombre vienen unos lentes vienen unos en rojo así como tipo aviador muy padres y vienen esos otros como de cat eye esos me encantan vean esos tipo cat eye vienen otros más que son así en rojo también igual a estos igualitos de hecho vienen estos lentes que son este en rojo y traen unas estrellitas a los lados vean que bonito me encantó el detalle de las estrellitas viene un espejo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso me encantó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean este collar, qué bonito está. Wow, este está súper lindo. Vean este collar. Qué bonito. Y bueno, a ver qué más. Vienen unos cubiertos. Vienen los cubiertos porque vienen varios. Vienen varios cubiertos en rosa y en violeta. Violeta, moradito. Voy a ponerlos aquí en medio. Viene esto que no estoy segura que es esto. No estoy segura. Viene otro de estos que son este como para el cabello. Peine, tipo peine. Viene este, vean este. Qué padrísimo. Super vintage. Super vintage. Viene un vaso. Viene un bolso. Este qué bonito. Este me encanta. Doradito. Venían unos lentes pero se quebraron. Estos no llegaron completos. Ni modo. Estos vamos a poner por acá. Viene otro collar. Y este es en plateado. Los dos son como tipo, como si fueran de perla. Pero ven, uno es rosa y uno es plateado. Estos son dos collares. Y vienen unos aretes. Un arete más, no unos aretes porque viene nada más uno. Pero este viene como doblado. No sé si ven el otro o si era esto de ahí. Pero bueno, ese venía. Viene un collar. Ay, creo que este es el que va con estos. Sí. Vean qué bonito. Es un, me recuerda a Western Barbie. No estoy segura si son, pero me recuerda mucho a Western Barbie. Y vean qué bonitos. O sea, los collares. Vean qué detallados y qué grandes estaban. Están preciosos. Me encantan. Y bueno, lo último de esta bolsita fue esto. Que, pues, no vienen los otros. Espero que vengan en la bolsa porque les digo que todavía hay una vuelta. Otra bolsa más. Así que, pues, ahorita seguimos. Pero voy a poner esto a un lado aquí por si acaso me sale otro. Y igual esto lo voy a agarrar acá también por si me sale otro. Oh, my gosh, viene un montón de cosas. A lo mejor voy a tener que cortar este video en dos. Pero bueno, empecemos. Vean, lo primero que viene es esto, que es como una computadora. Vienen unas papas fritas. Vean la bolsa para que vean. Con un montón de cosas. Y bueno, viene esta, como les digo, una chamarrita para el video, para acomodar la cámara. Viene un cepillo de Barbie. Viene esta, que es como una patineta. Esta podría ser a lo mejor de Ken, porque si ven, estas entradas son más chiquitas que estas. Entonces puede ser que esta sea de Ken y aquella de Barbie. Oh, vean, viene la, lo que es la boogie board. O sea, vienen las dos piezas. ¡Qué padre! Vean, son iguales. Esta es el surfboard y pues este es el boogie board. Este que dice Courtney. Son como piezas para recortar y es de la muñeca Courtney, que era la amiga de Skipper. Viene una bolsita. Vean, y trae realmente una agarradera, ¿sí? Es de tela. Viene esto. Que esto creo que es como, a lo mejor como un asiento o algo, vean. Y creo que de hecho a lo mejor puede que sea con esto, a lo mejor. Otro peine. Y es de diferente color, vean, son diferentes. Se ven muy parecidos, pero diferentes. Y viene otra más. Es como perlado. Vean, miren las palomitas. ¡Qué bonito! Viene un, ¿qué será? ¿Shampoo, a lo mejor? Vienen unos vasos. Con agarradera. Como tipo, viene un montón de pedacería así, como de cartón. Que me encantan esos, me encantan los dibujos cuando vienen las cosas así. Ok, eso viene este. ¿Ven qué bonito? Se me hace que ese es el mismo surfing de aquel. Y viene esto que podría ser alguna calcomunía. Y vean, cambia. ¡Gracias! 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 Ay, esta qué bonita. Vean, es una... como una bolsita o una loncherita para Skipper. how cute y trae un osito esto viene esto que es como una falda trae un cierre así de botoncito vean es una falda pero es un short oh this is so cute a ver como va viene esto unos pajaritos que podría ser como un cuadrito a lo mejor y 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 Gracias por ver el video. 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 Y vean, es el video. Vean, un vasito. Un disco. Viene este, una copita. Vean, una casuelita. Vean, me voy a traer esta agarradera acá, pero no sé qué será esto. No tengo idea. Y, este, este, es como un cinto. Y, ya lo demás, ya lo demás, ya lo demás casi es pura pedacería. viene, 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 estuvo súper, súper, súper increíble esta bolsa. O, o bueno, o bueno, esas bolsas, o bueno, porque venían dos dentro de la misma. Pero está genial todo lo que venía. La verdad estoy súper, súper, súper fascinada con esto. Eh, me encantó. Wow, me encantó todo. Como les digo, estas piezas, yo las compré en una página de juguete, venta de juguetes de Facebook. Yo no tengo contactos de nadie que venda, yo simplemente busco, y pues ahora sí que busco tanto que encuentro, o de plano tengo suerte, no sé. Pero, yo no los vendo, yo no tengo los contactos, no los puedo pasar contactos, así que discúlpenme, porque sé como, mucha gente me ha preguntado, y pues no. O sea, para todos es la misma respuesta, no, no tengo contactos, y no, yo no los vendo. Las bolsitas, yo las bolsitas las compro, eh, más no las vendo como lote. Eh, todo lo que vendo, lo vendo individual, y ahora sí que es mi negocio, así que disculpen eso, eh, porque pues yo sé que, pues muchos, muchos quieren las bolsitas, pero pues ahora sí que buscan en internet, es como yo las encuentro. A veces las encuentro en tiendas de segunda, acá donde yo vivo, a veces en, eh, en tiendas de segunda, a veces en las pulgas, en los tianguis, pero más que nada, eh, las encuentro, pues ahora sí que porque busco, y pues, pues por suerte aparte, pero también porque busco realmente, no, no es como que, siempre voy a ir y siempre voy a encontrar, pero, pues cuando tengo suerte, tengo suerte, como en esta ocasión. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, los quiero mucho, espero que les haya gustado este video, les haya gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, y déjenme saber cuál fue su pieza favorita, yo en esta ocasión, a mí definitivamente me encantaron los collares, vienen muchas piezas que me gustaron, pero mis piezas favoritas definitivamente fueron los dos collares, se me hacen preciosos, están súper, súper preciosos, bueno esta parte con los lentes, pues imagínense, vienen con los lentes, qué padre, pero sí, me encantaron estos dos collares, se me hicieron súper, súper padres, y me encantó esta pieza también, de Ken, y es un cartoncito nada más, pero me gustó mucho, pero déjenme saber cuál fue tu favorita, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, hasta la próxima mis hermosos, bye!